El incesto y otros delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes aumentan en República Dominicana. Y Bonao, provincia Monseñor, Noer, al norte del país, no escapa a esta dramática realidad, donde se registran varios casos de padres que han abusado sexualmente de sus hijas. No, aquí en Bonao se han dado varios casos, iguales o casi peor. Lo que se recomienda es que las madres de hoy en día le dediquen más tiempo a sus hijos, que sea tiempo de amor y tiempo de calidad y de confianza. El caso más reciente y que ha consternado a esta comunidad es la violación de tres niñas, quienes por años fueron ultrajadas por su padrastro, siendo una de ellas su propia hija. Yo me he dado cuenta de todo esto porque la primera hija mía, la de 12 años, ella fue la que informó todo y ella fue la que dio detalles de todo lo que estaba pasando. Porque en el momento que ella le hizo el daño a ella, también ya se lo hubiera hecho a las otras. No sé, ella fue la que habló primero. Si ella no habla todavía, esto sigue oculto. Porque la hija, su propia hija de ella, que también la violó, ella no decía nada. Se trata de Julio César Díaz, de 32 años, quien también mantenía una relación amorosa con la madre de dos de las menores abusadas y quien en su propia casa las agredía sexualmente, sin que supuestamente nadie se percatara. Yo le digo a mi hija, le dije, que por qué ella ocultó tanto eso callado. Que si ella hubiera tomado la confianza y le hubiera dicho, y no me lo quería decir a mí de confianza, lo hubiera hablado como lo dijo ahora, esto se le hubiera buscado la solución a tiempo y la otra no visada, la embarazada, que también ella tiene culpa porque ella ocultó todo esto sabiendo, en la casa viviendo y no me decía nada, ni a nadie. Del incesto y violación, tres menores de 12, 13 y 14 años resultaron lesionadas de por vida. Y es que una de ellas hoy carga en su vientre el fruto de este despiadado abuso. Lo que se quiere es que el prófugo aparezca, que lo que queremos es justicia. Todos lo decimos, lo que queremos es justicia, que dé el frente o que se entregue, para que esto se le busque ya la solución. Porque la mujer que está embarazada, la hija mía, ya lo que uno tiene que hacer es echar para adelante, para que esa criatura nazca. Y la demás, su madre también vive con ella, se la tiene en casa y la otra se me casó. Francia, nombre que emplearemos para ocultar la identidad de esta menor de 14 años, debido al trauma poco habla. Sin embargo, sus manos parecieran denotar la preocupación que significa convertirse en madre a su corta edad. La parte emocional de esas niñas se le debe dar seguimiento con terapia familiar, ya que si no es tratada, en este caso, como le sucede a ella, su vida va a ser totalmente una depresión, va a vivir en depresiones, las niñas deben ser tratadas, se debe ayudar en la parte emocional, en la parte familiar, darle apoyo a esas familias completas. A pesar de estos abusos cometidos por el padrazo, la madre de las menores dice sentirse sorprendida ante lo ocurrido, asegura sus hijas nunca dieron señales de ser abusadas sexualmente. No, ella lo que dicen que él ni la amenazó, él la usó, vivió con ella, e incluso le hacía lo que dice mi hija, que él llegó a vivir con dos juntas, la propia de ella y la otra hija mía, la de 12 años. Sin embargo, las menores declararon que Julio César Díaz las amenazaba y les advertía que si lo denunciaban nadie les creería y aseguran prefirieron callar. Aunque yo no lo fuera a creer, ella tenía que decírmelo, porque ya yo por lo menos iba a tener mis ojos más abiertos y me iba a dar cuenta más fácil, porque uno puede inteligenciarse, de un pronto yo puedo salir para la banca y dejar la banca, decir que voy para la banca y voy para atrás de la casa a ver qué es lo que va a pasar, para yo darme cuenta yo, y ellas no me lo dijeron. Un abuso que pareciera quedar impune. Y es que hasta la fecha nada se sabe del paradero de quien sin escrúpulo abusó despiadadamente de su propia hija y sus dos hijastras. Este joven hoy se encuentra prófugo de la justicia, llevándose consigo la inocencia de tres niñas que un día les consideraron como su protector. Este hombre que usted ve en su pantalla es un peligroso violador que puede estar escondido en su comunidad. Si lo ve y lo denuncia, usted le hace un gran favor a la sociedad dominicana.